Amigas y amigos, por si creían que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no iba a cumplir su palabra, pues se equivocaron, porque ya está en el Senado de la República esta petición de manera formal para llevar a cabo la consulta ciudadana y poder enjuiciar a los expresidentes de México. Algo totalmente histórico, inédito en México y es que hay suficiente, ahora sí que motivación por parte del pueblo mexicano para que esto ocurra. La consulta ciudadana que se ha estado realizando hasta donde se ha informado ha recabado ya más de 2 millones de firmas, así que quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes 15 de septiembre del 2020. En el contexto del mes patrio de las festividades patrias en México, se da a conocer esta muy interesante noticia, algo que muchas y muchos mexicanos querían que ocurriera desde hace mucho tiempo, poder llevar ante la justicia a los expresidentes de México. Muchos de ellos lograron enriquecerse a costa del pueblo mexicano, hicieron grandes negocios al amparo del poder público en donde se beneficiaron a empresarios, políticos, funcionarios y lograron que la fortuna quedara en manos de unos cuantos, mientras que la mayoría de las familias mexicanos enfrentaban la pobreza, la marginación y también pues esa escasez de recurso económico debido a la crisis económica, a la inflación, a la carestía. Pero ahora se da a conocer esta importante noticia, los expresidentes desde Carlos Salinas de Gortari, pasando por Ernesto Cedillo Ponce de León y luego vinieron los sexenios panistas, el de Vicente Fox Quesada y el de Felipe Calderón Hinojosa y concluyó con el del priista Enrique Peña Nieto. Así que ahora con esto que se da a conocer ya está en el Senado de la República esta solicitud formal por parte del presidente de México Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo esta consulta ciudadana que ya se ha venido realizando en todo el territorio mexicano y todo la verdad ha resultado un rotundo éxito. ¿Por qué? Porque la población pues respondió, fue a los módulos que se instalaron y pidieron que se enjuicie a los expresidentes. Y en este escenario vale la pena destacar lo que ocurrió en la conferencia de prensa matutina el día de hoy. López Obrador presentará al Senado escrito para solicitar consultas sobre juicio a expresidentes. Así era como lo anunciaba por la mañana, ya hoy al mediodía pues se presentó este escrito al Senado de la República. Ya es un hecho. El presidente indicó que se abarcará a los mandatarios desde 1988 hasta la actualidad. El escrito ya se entregó hoy mismo. Esto fue lo que el propio López Obrador comentó sobre el tema. El día de hoy al Senado de la República vamos a firmar este escrito. Lo vamos a entregar, por eso me acompaña el consejero jurídico, Julio Scherrer Ibarra. Se va a entregar hoy a las 11 de la mañana al Senado. Vamos a entregar este documento. Esto me informa el consejero jurídico que ya estableció comunicación con los representantes del Senado, tanto con el presidente del Senado como con Ricardo Monreal, que es el coordinador de los grupos parlamentarios en el Senado y van a recibir este escrito. Quiero comentarles que es muy satisfactorio el que un grupo de ciudadanos haya tomado también la iniciativa de recoger las firmas para solicitar esta consulta. La información que tengo es de que sí van hoy a tener las firmas que se requieren, que ya están ordenando las firmas y que ya van cerca de dos millones de firmas de ciudadanos. De todas formas, porque hoy vence el plazo, consideré importante presentar también este escrito para tener más seguridad sobre la solicitud de la realización de una consulta a todos los ciudadanos. Antes de firmar el documento, lo voy a leer para que se pueda conocer lo más ampliamente posible. Lo van a poner en pantalla, pero… Lo voy leyendo aquí. A las y los senadores del Honorable Congreso de la Unión, presentes. El suscrito, Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la Ley Federal de Consulta Popular, en su capítulo 2º, artículo 12, fracción primera, presento formalmente a ustedes la siguiente petición de consulta popular para la jornada electoral que habrá de celebrarse el domingo 6 de junio de 2021 o en la fecha que establece el recién reformado artículo 35 de la Constitución, a fin de preguntar al pueblo de México sobre el asunto de trascendencia nacional que se describe y fundamenta en la siguiente exposición de motivos. Primero, entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales, viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia. La inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de Derecho en extensas zonas del territorio nacional. Esa etapa trágica de la vida del país se denomina periodo neoliberal o neoporfirista. Segundo, los males señalados en el párrafo anterior no ocurrieron de manera fortuita, sino que fueron consecuencia de la aplicación durante cinco sexenios de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular. Las más altas esferas del poder público, y específicamente quienes ejercieron la titularidad del Poder Ejecutivo, dieron fe en innumerables ocasiones, tanto de palabra como en los hechos, de su adhesión a las políticas privatizadoras, su determinación de privilegiar a los grandes poderes económicos y de su empecinamiento en estrategias de seguridad violentas, inhumanas y contraproducentes. En suma, los desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante esos 30 años fueron resultado de una suma de actos voluntarios y racionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso. Eso es en parte lo que argumentó López Obrador, y bueno, la gente se hace este cuestionamiento, ¿cuál es la pregunta que propone AMLO en la consulta para enjuiciar a los expresidentes? Y resulta interesante, pues, dar a conocer que esta es la pregunta en sí, ¿estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes? Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Sello Ponce de León, Vicente Fox, Gesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Esa es la pregunta que se lanza en este escrito que, como te decía, ya llegó al Senado de la República. Gobierno lo entrega a este, pues, organismo legislativo, entregó ya la solicitud para realizar esta consulta sobre el enjuiciamiento a expresidentes. Y aquí podemos ver que durante la recepción del documento realizada por el consejero jurídico, Julio Scherer, estuvieron presentes Ricardo Monreal y Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta. Y quien salió inmediatamente a fijar su postura fue el expresidente, el expanista Felipe Calderón, quien se quedó sin partido político. De ahí su molestia. Debe dejar de hostigarme. Es la respuesta que da Calderón a Andrés Manuel López Obrador al criticar su consulta de juicio a expresidentes. El exmandatario, Felipe Calderón, dijo que la consulta de juicio a exmandatarios mexicanos es violatoria de las garantías elementales. Así está este panorama interesante, inédito, histórico que está ocurriendo en México. El ataque frontal de la cuarta transformación a la corrupción. Pues, ojalá se pueda llegar hasta ver a un expresidente de México realmente en la cárcel. Así están las cosas. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima. ¡Gracias!